¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino by Alex Hunter. Ya sabéis que estamos ahí fuertemente en las negociaciones con el Real Madrid, o al menos eso dice la tele, pero primero tenemos partido contra el West Ham. Seguimos entrenando fuerte, seguimos dando el 600% por el equipo, y sé que vosotros también me seguiréis dando buenos likes y buenas suscripciones en el vídeo. Así que, adelante y adelante. Estamos aquí en vestuario, a ver qué pasa. Coutinho me mira mal. La gente me mira mal en el vestuario, ¿eh? Llega Butler. ¿Qué pasa, Butler? Tienes que espabilarte, chaval. ¿Qué? Me toca banquillo. El míster no cree que tengas la cabeza en su sitio con todo esto del traspaso. ¿Cuánto quisiera que esté equivocado? Jefe, estoy bien, de verdad. Mira, hijo. Ojalá te quedes. A la banqueta, hermano. Nos toca chupar banquillo. Vamos a ver qué se pone por el Twitter. Otra oportunidad para Mr. Alex Hunter de impresionar. Seguro que lo hará con todos los rumores que circulan. Tiene que sacar... Es que usar esos minutos. Me dice Danny Williams. Suerte en el partido. Me ha dicho un pajarito que igual traspasan a Mr. Alex Hunter. Me críe en el mismo barrio que Hunter y siempre hubo rumores en torno al divorcio de su madre y su padre cuando aún era un bebé. Bueno, salseo. Y demás. Buah. En Anfield. La peña chinaísima. Feo, eh. Feo, 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 feo. Los increpan. Fuertes. Feo, 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 feo. Feo, 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 feo Vale, Hunter, te toca Esta es tu oportunidad Joder Más menudo, marrón Vamos, venga Todavía es mi equipo Nadie quiere que te vayas, chaval Que tengo que meter 3 goles, ¿no? En 5 minutos Vamos, ¿qué nos pide? Scrat, un 6 Marca un gol Y vete de aquí con algo, consiga al menos un empate Complicado, ¿eh? Mira, cabucheos No, cago de marrón Nada, pedí 7 veces el pase No me lo dio ninguno Nada Venga, miñole Crack Que te enclavaron 3 Más frescos que otro poco En recán fuera ¿A quién metes? A Vignaldum Bien, Vignaldum me gusta No, que mira Nada más que toco el balón como me piten, chaval Toma asistencia Vamos 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 Bien, joder No marque yo Pero asistencia, hombre Lo hice de cine, macho Me paré Pum, pum Aguanté Balón Macho, si es que te puse el gol en bandeja Bien, mané Bien Mal pase Si me hizo falta Bueno, pues nada La cuestión, ye Meteme puntuación negativa No la rifes Dámela aquí Dámela aquí, ya En corto En corto Me gustaría saber Qué cojones haces, tío Me encantaría saberlo, tío Me encantaría Me encantaría Me encantaría saber Por qué este equipo Y de retrasados Que no la voy a llevar de cabeza Cúyate en la vida Que no la voy a llevar En la puta vida de cabeza Ese pedazo de mastruenco Son horribles, tíos Que son horribles En serio Hazlo fácil Hazlo fácil el qué Perder como tú ¿Sabéis oír lo que hacéis fácil En este equipo? Madre Sois malísimos, tío Es que son malísimos, macho Es que no puedo hacer nada No puedo jugar con 10 sacos De escoria en el hombro, tío Klopp Venga Me piro de aquí Me piro de Liverpool Pero vamos Enfóquenme saludando Como que hubiese ganado Todo que a otros juegos Rendimiento Impresión al jefe Pues evidentemente No marque un gol Di la asistencia Del único gol, ¿vale? Podéis ponerme por lo menos algo ahí Un algo En plan de Fui el único que hizo algo de este equipo Y vete de aquí con algo, sí Con un chinazo Importante me voy Venga Anfield Road Alex, aparte de la derrota Este quizá ha sido un partido muy duro Has solicitado el traspaso Y la afición no te lo perdona ¿Qué se te ha pasado por la cabeza Al saltar al campo? Mostrar a la afición Lo mucho que este club significa para mí No escuchar los agucheros Y meternos en el partido Quiero mostrar a los fans Lo que se van a perder Pues sí Por sí Ahí, ahí Exactamente Exactamente Yo entre con un 0-3 Sí, parece que sí El traspaso está a punto de llegar Y después de lo de hoy Ojalá que sea pronto Gracias por tu tiempo Sin problema, tío Ay, ay Que sepan lo que hay ¿Oíste? Venga, ya Ponesme ahí Con el gen de Segundo esta peña Que nos hayan dar un pase Venga Avanzamos Entrenamiento Entrenamiento De tiros libres Si no me equivoco Dos Uno Vamos allá Ya A ver A ver qué tal está ¡Ujú! ¡Oh, al palo! ¡Oh, qué golazo! ¡Oh, por favor! ¡Ah! No sé qué nada hay a la A la Diana ¡Eh! ¡Uh! Un pelín Por un pelín Al crossbar y golazo Es así Dianazo Ya estamos en excelente Pero bueno Queremos Hacerlo bien ¿No? Queremos Chirlear todo lo posible Vamos con otra ¡Uh! ¡Uh! Venga, venga Otra Para cerrar el círculo Venga Bueno Pues 10.000 puntos Excelente Vamos Pola Toma golea Golazo Venga Venga Increíble Vamos Venga Para adentro Todo Venga Tienes que haber Tienes que haber Tienes que haber Qué bueno esa Tío No me esperaba eso Otro palo Ya está Excelente Easy Doble A El opi Doble A Un hunter Siempre Ahí está Fuerza Pim pam Pim pam Para que luego me pongas En banquillo Y me metas perdiendo 0-3 hermano Son 15 horas De cierre del mercado De fichajes Estamos a la espera De que se confirme La fecha En el traspaso De Alex Hunter A Real Madrid Vale, vale Ya voy Vamos allá Michael Taylor El hombre de moda ¿Dónde firmamos? Tienes que venir conmigo Pero 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 ¿Qué? Ahora ¿Qué pasó aquí? Michael ¿Qué te pasa hermano? Venga Moveos Debí tomar El otro camino A ver Michael Me estás mosqueando ¿Qué está pasando? Nos lo ha robado El representante De Real Madrid Es un estafador ¡Muévete! Espera Me dices que el Madrid Nunca me ha querido He descubierto Que el tipo Es uno de esos Intermediarios Oportunistas Que se inventan Acuerdos Entre equipos Grandes Y jugadores El Real Madrid Ni siquiera estaba enterado ¡Michael! ¡Sí! ¡Venga! ¿Me vas a decir A dónde estamos yendo? A salvar tu carrera Salseazo Comprenderéis Hasta qué punto Esto ha perjudicado Al club No teníamos motivo Alguno para dudar De la oferta Lo entiendo Pero no olvidemos Que Alex Solicitó el traspaso Yo todavía sigo Estando comprometido Al cien por cien Pues me temo Que el míster discrepa Alex Hemos hablado Busque menos entrenamientos ¿Cree que ya no deberías Formar parte Del primer equipo? A partir de ahora Entrenarás con el filial El chico Se echó el equipo A la espalda El año pasado La decisión Es definitiva No pasa nada Alex Hay otras ofertas Y nos quedan 12 horas Para ver qué hacemos Cualquier oferta Siempre que no venga De la Premier League O de un equipo En competiciones europeas Será bien recibida No venderemos a Alex A un rival ¿Y rechazar una fortuna? Así es el mercado No estamos obligados A vender Si no nos favorece Ya está Menuda perra esta Menuda lista Vale la que nos metió aquí Tu tío Michael Sí Sí, sí Vale Siento llamar Con tan poca antelación Pero te diré algo ¿Vale? Vale La madre Mandando mensajes Tenemos hasta medianoche Algo saldrá Lo he intentado Tú me has presionado Para esto Has sido tú Quien nos ha asegurado Que todo iba a salir bien Aquel tipo mencionó Todos los nombres correctos Por tu culpa Mi carrera va en picado Eso y cualquier posibilidad De jugar en la selección nacional Cometí un error Quizá Quizá tan solo sea Que me he obcecado ¿De qué hablas? Mírame Alex ¿Cuántas superestrellas ¿Cuántas superestrellas crees Que trabajan conmigo? Antes el teléfono no paraba Y los mejores jugadores Querían que le representara Pero ahora Te haces mayor Los grandes acuerdos Dejan de llegar Y te quedas atrás Las cosas fueron mal con Gareth Y perdí el control Necesitaba recuperar el timón Tengo que ser relevante De verdad que Gareth Walker El colega había echado Lo que he hecho hasta ahora Yo no soy relevante Te has jugado en mi carrera Solo para estar entre los grandes No has sido así Alex ¿Y cómo entonces? Tienes que creerme Solo quería lo mejor Lo siento Hemos terminado Una disculpa No va a ayudarme A encontrar equipo Alex no volverá a ver a Michael Va a confiar Va a confiar en este paisano Una disculpa No me ayudará a encontrar equipo Voy a confiar en este paisano Voy a confiar Voy a confiar en este paisano Padre llamándolo ahora Papá Tienes un sexto sentido Para llamarme siempre En el peor momento posible Hijo ¿Aún sigues buscando equipo? ¿Qué? Sí Pero ya es muy tarde Nunca es demasiado tarde Alex Dame cinco minutos No te pido más Aquí hay alguien Que quiere hablar contigo ¿Cómo estás Alex? Soy Javier González Y supongo que reconoces a Sardes Sí Sé que buscas equipo Da la casualidad De que tenemos problemas Con las lesiones Y necesitamos a otro delantero Que nos ayude a luchar Por los play-offs De la MLS No sé qué pensarás tú Pero creo que es una gran oportunidad Para ambos Si te interesa Podemos arreglarlo Necesitamos una respuesta ahora Alex Esto te podría ir muy bien Triunfarías en la MLS Sí, tiene razón Harold Si Alex dice que sí ¿Trabajarías conmigo? Lo que Alex decida No sé Todo está pasando demasiado deprisa Es una oportunidad Para volver a empezar Bien Alex ¿Qué me dices? ¿Entrenar con críos? ¿O prefieres venir a los Galaxy Y recordarle al mundo Lo bueno que puede ser? No conseguimos Ni un objetivo De todos Los del capítulo Dos Chicos O sea Lamentable En HD4K Y hasta aquí el episodio Chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Que lo apoyéis con un buen like Si sois nuevos Que os suscribáis Que me dejéis abajo Comentarios ahí Con todo el salseo De la MLS De Michael ¿Qué pasa aquí? Y nada Mañana nuevo episodio Un bradso crack de crux Chao